Lucha de gigantes Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira Todo Un sueño tanto y no más Me da miedo la llanidad Donde nadie era mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que es pasado Si no me he pasado Muestro el papel No sé con la que voy O es que a casa Hay alguien más aquí Creo en los fantasmas De gris De algún extraño lugar Y el distante día Espera Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar Deja de engañar No quieras ocultar ¿Qué has pasado? Si no me he pasado Un monstruo de papel No sé contra quién voy Pues que acaso Hay alguien más aquí Deja de engañar Deja de engañar Deja de engañar La base está en la base Deja de engañar Quizás En un mal Deja de engañar Deja de engañar Coach Deja de engañar Gracias por ver el video.